Internet ha sido el escenario de la desintermediación, donde empresas pequeñas, innovadoras y ágiles han retado a gigantes de todos los sectores a base de prescindir de intermediarios que no aportan valor. Pero esto solo tiene sentido en los procesos, no en la información. En un Internet donde cada vez hay más información, quienes nos ayudan a encontrarla, descifrarla, interpretarla y aplicarla con éxito, tienen en sus manos el grial de la era digital.